Y hola que tal amigos Youtubers, aquí su amigo Nestorze Continuando con el gameplay de Need for Speed, Must Wanted Y nos habíamos quedado en que... Bueno, estábamos haciendo las carreras de la Blacklist número 4 Estamos ya dándole duro a esto Hace tiempo que lo había dejado como vieron en el anterior video nomás Y vamos a seguir con las carreras de radar Así que vamos al siguiente, en la segunda, esta de radar que hay 3 A ver como nos va Ya que la policía me quiere perseguir Demonios Ah Solare, aún sigue fuerte el volumen Coño, aún sigue fuerte el volumen de esta cosa, no puedo creerlo Ok, le tuve que quitar 3 los audios Y ya no había bajado el volumen a 50 No fue suficiente Dime que soy en primero Ahí está, soy en primero Mira ese desgraciado que está allá adelante No, no, tú no vas a quitar el primer puesto amigo ¿Cómo te llamas? No te llamas? No te llamas? No sé, no sé el puesto Bueno... ¡Vuelve en primer puesto! Ya tú te alcanzas, espérate Espérate aquí, ya voy Mira ahí está, ahí está el radar Ya me choqué ¡Las cagué! Bien ese en primer puesto Bien, ese en primer puesto A pesar de que mirala que Pear usa un nitro ese desgraciado No me No me No me pasó ¡¡Las cagué!! ¡¡¡bien!! ¿Qué pasa con el atajo? Ustedes hace verga, lo mismo ¿Qué es eso? Le metí su carraza y todo, pero te dejo la dona chistosa Bueno, el detrás es el mínimo de otra ¡Eh! ¡Vení para acá! ¡Eso! 179 No, no, sí, por la izquierda Contra, pero no importa ¡Eso! ¡339! ¡No, no! ¡Ya con eso ya ataque! Ahora sí, me lo volé Sí, lo he volado con 200 kilómetros de frente ¡Ahí está la mitad allá! ¡Qué cortita la carrera! Esto hubiera hecho mejor el anterior ¡No importa! ¡Vamos a la siguiente! ¡Rapidísimo! ¡Pum! ¡Ra! ¡Listo! ¡Dos minutos en una carrera! ¡No puedo creerlo! ¡Con la intrito! ¡Vámonos! ¡Ay, no salí! Con el rank perfecto ¡Sawa! 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 ¡Se chocó! ¡Se chocó! ¡Se chocó! Creo que los dos de los metros Creo que se chocaron ¡Uy! ¡Aquí! ¡Ya! Con nitrito y todo el nitro ¡Eso! ¡A la mierda! ¡356! ¡Ya! Con eso también se ha dado buena ventaja ¡Qué bien! ¡Este carro tan poderoso! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Me choca! Con todo eso Y los aviones fregándome las partidas Pero como es un juego de carreras Casi no se escucha De por sí por la... Por el ambiente Y como hay aviones también en este juego Yo creo que sea un problema Le da más ambiente realismo ¡Claro! Le pongo mi efecto sonido de avión Que pasa justo por el momento preciso, ¿no? Entonces... Eso le da más realismo ¡Claro! Cuando el juego GTA Si no le quita el volumen No pasa nada Es un avión ahí Está bajando un avión ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡A la izquierda! ¡Va! ¡Eso! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Mira! ¡Mira qué bonito! Solo estoy llevando 90 kilómetros de diferencia ¡Mierda! ¡Eso! Espero que le... Sí, 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 sí Me pasé Creo que fue mucho menos el otro ¡No, no, 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 no! ¡Dos niños! Ya me pasó, ya me pasó, Greg Sí, ya me pasó, no digo ¡Pinche verdecito! Ahí les dejo otro regalito Ahí les dejo otro regalito A los de ellos Choca tu pedido de gracia ¡A la vera! No pe... ¡No mames! ¡No! ¡No fue a toda la velocidad que necesitaba! ¡Lol! ¡Ya! ¡Lol! Se empujó a su compañero ¡Ya! ¡Vamos a seguir ganando! ¡Ja! ¡No mames! ¡Vamos a seguir ganando! Y apreté Selex Y me acordé que era con Selex el respawn No sé, con el de Chiripazo me encontré... ¡A la vera! ¡No! ¿Qué? ¡No mames! ¡Tamare! El otro me da aún Estoy ganando de Chiripazo No sé cómo ¡No! No veo casi nada ¡No! Ya llegó a la meta pero cada vez le voy aumentando ¡No! ¡No! ¡Sigo primero! ¡Sigo primero! ¡Sigo primero! ¡Sigo primero! ¡Sigo primero! ¡Uh! A pesar de haber llegado un segundo Ya, vamos a la siguiente No sé por qué apretes el de ahí Y vamos a la de sprint Uff, es justa, por Dios Esta carraxión es pro caracha Bueno Vamos Arraque perfecto Vamos, vamos, vamos Sinceramente casi no me soy De chocar mucho, pero no sé qué me pasa ¿Será que me está ardiendo el ojo aún demasiado? Desde el anterior video No me notan No veo bien, no, eh Estoy ciego, chino Dale verga nadie, así no voy a poder jugar nada No mames, Shaggy Shaggy No se puede ser, no se puede ser No se puede ser, no se puede ser No se puede ser, no se puede ser No, no mames Con la voz de Shaggy me está saliendo Eso No se puede ser Buen Se anraque A ver ¿Y que me puso el muro ahí? chingado, este piche muro se atraviesa de la nada, y esta resolviendo mi smartphone, no se porque, debe ser la emoción después de jugar de tiempo en estos sprint ¡Orga la verga! esto es sprint, verdad? esto ya no es al radar ni nada, esto es que ya en primer puesto acá ¡Verga! ese carro no, yo no tengo nitro me quedé sin nitro y glicerina y le meto un ala haqbar feliz ala haqbar para todos jajajaja ah la chingada venga 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 te alcanza nooo policia nooo nooo por que policia por que por que por que por que por que los policias me pegan siempre que les he hecho yo para meditar esto no lo alcanzo al del primer puesto tengo que pasarlo nooo desde donde what que lo persigan a otro persigan a otro no miren ah su madre no lo alcanzo creo que he perdido demasiado tiempo como de distancia 3 segundos de distancia pero 3 segundos a veces es demasiado tiempo y se fue por el atajo este de izquierda que alcanzo ahora no mames cada vez me saca mas distancia no no puedo alcanzarla no puedo creo que lo voy a repetir ahorita no no quiero repetir no 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 aguanta ah reiniciando ah para que no me persiga la policia chao no ahora si no me dejo ahora si no me dejo bueno el audífono se esta otra vez mi mano este no el cable el cable del audífono chingada ya ahora si estaba fregandome la manita carácter no lo puedo creer esta palabra por que me pone trabas asi no puedo a Perú no saben jugar No, 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 ya empezaron con otra vez con el policía, más rápido y más Ya no me choco en este muro, ya no me choco, ahí está, me choco en el frente No, no, vamos a pasar, no, no, no se vale No voy a poner camarela porque no veo ni miércoles Ay, casi me salió, pensé que iba a rozar, no me hacen muro Oye, oye, aguanta, ¿qué le pasa a ese güey? Me quería meter el carro, viste Viste, que todo el carro me quería meter directamente Eh, aguanta Bueno No sé cómo le dirán ustedes si son de otra parte de Perú Pero acá meter el carro es como decir, pues, o sea, se me cruzó, ¿no? En frente Eh O sea, es una forma de decir, ¿no? No es válido, o sea, simplemente es una forma de decir tú con un... Con una jerga, con una jerga Pero bueno Otro avión ¿Cómo? ¡Ah! La verga ¡No! Ese tiene la morgina también creo Por eso me estamos cansando el güey ¡No! ¡Policías! Ahí se ve, la verga ¡No! 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 Sí, tiene la morgina y güey, no sé qué es la morgina, pero es una morgina, eso creo No sé, es una brosola Es una brosola Es una gola, ¿sí? ¡No! Otra vez en el mismo sitio el policía todavía Justo en esta curva me lo encontré Pero sigan a los otros, pero no mía Yo no he hecho nada, jeje Este jefe Yo no he hecho nada Este jefe Yo no he hecho nada Me acogí, más malo, ya voy acá Me dejó libre Ah, no, no me estoy haciendo caso a la poli Ah, no, les quiero lo dicho Ahora sí El poli que me pase hace un rato no me hizo caso y ahora sí No entiendo ¿Qué pasó? Y bueno, estoy en primer puesto, no me importa Los agarraron a los otros tres, creo, detrás Eso creo, no hay nadie No, sí está detrás mío, verga Está muy cerca, pero solo que los policías lo tapan en el mapa Yo pensé que estaba bien atrás Tengo que usar cámara lenta acá ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pinche carro! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Al final! ¡Ah! No puedo creerlo Al final se ve a la vuelta el carro de mierda Y ya lo pude controlar ¿Para qué usé la cámara lenta, eh? Por eso no uso Es muy malo Es mi modo, eh No lo voy a usar ya Muchas cosas No soy de usar esas cosas Yo siempre jugaba, nomás así No sé, la cámara lenta la usaba Rara vez No sé, para darle estilo Más que Más que ventaja Más que ventaja Más lo veo como ventaja Ni modo, eh ¿Qué se le hace? ¿Qué se le hace? ¡Oh, no! ¡No! 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 A ver, es que no escuchaba del lado derecho, solo estaba de la izquierda No, no, la había quitado demasiado de la audición La vez que mejor curva le doy así sin la cámara lenta Y le doy mucha más ventaja En cambio con esa cámara lenta es una porquería, nunca me gustó ¿Cuánto tiempo de tres minutos está aquí? Dos veces es repetir el tercero de la vencida Eso Que bonito ¿Cómo le di la curva? Eso, eh, frenarnos, mamá Ni siquiera estoy usando ahí Premio de mano, ay, coño, ya la fregué ahí Ah Que me prendí demasiado antes y pensé que había hueco Estoy ciego, vean La madre A ver, el policía, ahorita se apareció Ahorita se va a aparecer el policía, Marisa Mira, mira, mira cómo se apareció No, no se apareció No, 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 no Con nitro, con nitro, ya Madre, quién me puso eso ahí Eso es Eso es Por suerte la policía no nos ha visto A ninguno Ni siquiera los corredores detrás creen Así que eso es suerte, para todos Pero bueno, ay, no, no, policía no ahí, no Se fue a la verga, bien, no hizo caso Qué cosas solamente ahí Bien, sin policía todavía Qué bonito Vamos a la siguiente carrera Ahí está, ahí, ahí, espera, espera, aguanta Ya completé las victorias de prueba A su madre Vamos a los hitos entonces, ¿no? Ya que vamos a empezar los hitos de frente Vamos a hacer como siempre las de velocidad Con eso normalmente casi lo completo siempre 290 kilómetros aquí No tengo muchos nitros Para ver si puedo alcanzar esa velocidad Vamos a ver Ahí, aquí vamos No, no, no ¡Hasta madre! Carro de mierda No, 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 espera, no No Me cago el carrito Ay, ¿por qué me fui por el lado en contra? Bueno, ya Otra vez Bueno, esto sí ya es válido repetir Porque a veces no sale, ¿no? En cambio de las carreras sí no Pues tengo que llegar sí o sí Primero puesto A la primera Espera, ¿qué se le va a hacer? Ah, 290 kilómetros, y le sobra Vamos a la siguiente Rapidísimo, ¿no? Para no ser perdido tiempo Uy, un verdecito Esto se apareció por ahí A ver, vamos a ir por el medio Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tengo que cambiar la cámara No me gusta la cámara de muy cerca A ver si lo hacemos Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos No, pero ¿cómo se va a meter el carro de la basura justo? TAMADRE ¡Qué justicia! Siempre que Yo estoy a punto de llegar al rodar Siempre se aparece algo A ver, vamos a tenerlo de nuevo No, 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 no No, no, no Claro, ahí sí los esquivo bien, ¿no? Claro Claro Ahora sí Ahora sí lo hacemos, ahora sí lo hacemos No, 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 no Sí, 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 Sí Ay, que es demasiado lento ¿Cuánto despide? Eh, 265 Sí, con el choque Ah 265 millones Ya Que tampoco leí la cantidad Mira, ahí por ejemplo ya estoy 265 Pero en la curva que viene es lo fregado Eso, 280 Vamos a la siguiente Por último Espera, espera ¿Cuánto era? 245 Ok A ver, vamos 245, eso es más fácil porque es menos que la metraje Debe ser porque está tal vez en una curva Seguramente Sí, puede ser en una curva Tama Me cago en los carros que se meten en medio 245 ¿Qué? No Pero No, man Pero por qué ¿Por qué? ¿Dónde apareció el policía? ¿Por qué tuvo que aparecer ahí? No, no, no Aguanta No vas a arrestar ahí ¿Qué sería? No, no, no No vas a arrestar ahí No, no, no Quédense ahí por chistón Bueno, chao Código 6 perdido Lleva a poca ventaja No, no No hay la vuelta porque se me lo ha pasado Seguiré informando Unidades de refuerzo, atención Mira, mira como me lo burlo en mi mapa Vehículo con rumbo al norte Por el helado de cándem El supervisor autoriza que controlemos el perímetro Que las unidades nos den su posición GPS O le informaremos No, el policía está ahí ¡Avanza! Puta madre Carro de miércoles Ya, puta madre Ya, ya Uff Ya vamos al siguiente hito Puta madre Policías idiotas Ya Vamos ahí Mamá Con sus avisos Ni siquiera me van a encontrar Yo estoy en sus narices No, es demasiado lento Otra vez Vamos 245 kilómetros No puedo creer que no puedo hacer eso Ese kilometraje tan fácil La curvita de jet y los carros Que uno quiere esquivar Es lo de Fred Y me cago en el taxista Me cago en esa cosa Ah, ya fue otra vez ¿Por qué? Chingados No puede ser No puede ser Si te alabes Que vale verga la vida Verga vida la vale Pero ni modo ¿Qué se le va a hacer? No ¿Por qué es demasiado lento? Y justo no había carro Una vez más Ya Una vez más Si no me sale La siguiente video Ya lo pongo No Toma 245 kilómetros Si se puede 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 Puta Una vez más No sé cuánto llevo No me doy cuenta Tienen el kilometraje Por estar viendo los carros Tan ocho acá 245 kilómetros Vamos Bien No sé cómo lo dicen 200 kilómetros Ahí está Llamadita Por fin Cross todavía ¿Cómo te Parece que ser buen conductor No significa necesariamente Tener buen gusto Por supuesto Claro Crea que erais todos peña De la calle ¿Qué pasa con ese bug? Qué bonito ¿No? Te da igual la pinta Claro Si quieres Te echo una mano Con algunas bandas Claro Estoy impaciente Por machacarte Una y otra vez Y otra y otra Ayapi Bueno el chao Pinche negro Nomás que te vea Te voy a dar Por el Objeto Pero bueno Hasta aquí lo voy a dejar Espero que no se haya gustado Esta parte Need for Speed No es guante Y nos vemos en el próximo video Amigos Chao chao Siguiendo A la vecina mancha China Siempre lo que choco Nos vemos Chao Au Ey Aguay Los postes